Te buscaré en las noches Salpicadas de recuerdos Te encontraré esperando En mis horas de ansiedad Y te diré al oído En secreto que te adoro Como jamás soñara Que se pudiera amar Y tus ojos castaños Que otras veces serían daños Me buscarán ansiosos Todos llenos de pasión Y al calor de mis besos Arderán al rojo vivo Para fundir dos almas Que nacieron para amar Y tus ojos castaños Que otras veces serían daños Que otras veces serían daños Me buscarán ansiosos Todos llenos de pasión Y al calor de mis besos Arderán al rojo vivo Para fundir dos almas Que nacieron para amar